Las natillas Pascual tienen un sabor tan irresistible que harás cualquier cosa para quedarte con todas. Natillas Pascual, el postre que no querrás compartir. Y ahora envía cuatro muñecos Trasto de Postres Pascual junto con tus datos personales y recibe gratis dos entradas a Parque Reunidos. Además participarás en el sorteo de 10 viajes a Selvo Aventura en Estepona, Málaga. ¡Suscríbete!